Miren lo que vamos a estar destapando el día de hoy. Bienvenidas sean todas al canal. Gracias por acompañarme. En el día de hoy tenemos un haul de Timu. Vamos a estar viendo todas estas cosas hermosas que me estuvieron llegando. Para las que no saben qué es Timu, Timu es una tienda en línea donde tú puedes comprar de todo. Hay de todo para el hogar, para las mascotas, para mami, hay bolsos, carteras, ropa para talla plus, ropa para talla normal, para hombre, herramientas, artículos del hogar, decoración, artículos de belleza. De todo un Timu es un mundo online donde tú puedes entrar y comprar. Aquí les voy a estar dejando el link de la tienda directo, un código de descuento para que se ahorren un dinerito. Aquí en la cajita de información también les voy a estar dejando todos los links de los artículos. Lo mejor es también que puedes pagar con Paypal, con ArcerPay, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito. Siempre tienen especiales códigos de descuentos. Aprovechen los códigos de descuento. También si tú recomiendas a otras personas puedes ganar puntos y puedes incluso ganar artículos gratis. Lo primero que quiero mostrarles es esta corona. Miren qué bonita está para las que decoran en otoño, pues esto sería ideal para decorar en otoño. Si ustedes quieren le pueden poner flores y darle como otro toque. A mí me encantó y sobre todo que es muy, muy económica. Otra de las cosas que pedí fue este set. Miren, son un set de potes así vacío. Y esto es para tú organizar tu baño y poner, pues a veces, por ejemplo, yo que compro rince champú en potes grandes, pues aquí tú lo puedes poner en tu baño y que queden bien bonitos. Y bueno, yo creo que ya algunas saben que no vamos a cambiar de casa, no vamos a mudar. Cuando estemos en la nueva casa quiero hacerle muchos videos de decoración. Y por eso, pensando en eso, pedí estos potes para hacerle un video del baño. Lo siguiente que quiero mostrarles es este mantel que yo estaba súper emocionada. Yo decía, oh Dios mío, ojalá que el mantel lo pongan. Miren para acá, miren este mantel. Es como un estilo vintage, un poco rústico. Es como tejido. Me voy a acercar para que ustedes puedan ver. Miren, creo que ahí pueden ver cómo es. Y en la parte de aquí tiene como unas borlitas. Bolitas, mírenlo aquí, tienen como unas borlas, está bien bonito. Esto es para ponerlo en las mesas, pero yo lo pedí para usarlo para otra cosa, que más adelante pues lo van a ver, no les voy a decir ahora. Otra de las cosas que pedí fueron de estos stickers. Miren, y estos lo pedí para hacer una idea de manualidad que me surgió. Así que vamos a ver más adelante. Miren, están estos, ven. Voy a hacer una manualidad para después que me mude. Quiero decorar mi oficina bien bonita. Será ya mi oficina y mi área de grabado cuando me envían ropa que muestro en el otro canal. Entonces quise pedirme eso. La mayoría de las cosas que pedí fue para esto, para cuando nos muremos. Este camino de mesa también lo estaba esperando. Miren, ustedes están viendo allá cómo tengo, miren, cómo tengo el comedor con ese color azul, cómo está también la sala. Yo estoy enamorada del azul en esta temporada. Así que yo me pedí este camino de mesa. Miren qué bello está. Eso está precioso. Y sobre todo es de muy, muy buena calidad. Otra de las cosas que pedí, que es como más un estilo muy parecido al mantel, fue este cojín. Pero quiero darles una idea con ello en mi habitación. Así que por eso me pedí este cojín. Algo que me gusta de Timu es que sus fundas no la boten porque sirven para muchas cosas. Son de muy buena calidad. Oh, estas fundas de almohadas. Se me olvidaba que había pedido estas también. Muy parecidas a las otras, pero estas son en verde y estas me encantaron. Miren qué cosa que está linda. Estuve en casa de una amiga en estos días y me vi unos cojines tan bonitos que ella había pedido. Y me dijo que fue en Timu. Se parece mucho a esto y la verdad es que estaban hermosos, chicas. Te voy a ver si me lo pido más adelante y para que ustedes lo vean. O si puedo dejarle una foto por aquí de la casa de ella, los cojines puestos en el mueble. Le voy a decir a ella que me mande el link de esos cojines porque están de muy buena calidad y muy bonitos. Ella me dijo que lo pidió en Timu. Otro cojín es este. Está muy lindo, pero aquí hubo un error. Y es que me mandaron un solo cojín donde yo había pedido dos. Pero yo creo que fue que yo le puse que era un solo. Esto que está aquí son unas bombillas. Ahora, pregúntenme ustedes por qué yo pedí esto. Yo no sé. Yo creo que fue un error a la hora de ponerlo porque... Miren la bombilla que me llegó. Ni sé para qué son estas bombillas. No sé para qué son. Pero me llegaron dos en esta fundita. La verdad es que yo no recuerdo haberla puesto. Creo que fue un error. Otra de las cosas que quería para hacer un DIY son estas láminas. Les voy a dejar una imagen por aquí porque no la quiero sacar. Como ustedes saben, me voy a mudar y estoy pues... Ya yo estoy en momento de recogedera. Entonces no quiero... Prefiero dejarlas así. Pero les voy a dejar una imagen por aquí para que vean estas láminas. Que también, si pueden ver, están en los mismos tonos de esas cortinas. En los mismos tonos azules. Otra de las cosas que quería para la decoración del baño era este porta toallas o servilleta. Y esto yo lo quería para poner mis toallas de desmaquillarme y ponerlo en el baño. Pero esto me salió plateado. Y yo no utilizo plateado en mi casa. Yo se lo pedí dorado y me lo mando plateado. Así que pues voy a tener que esperar para pedirlo dorado. Miren ya por último este juego de colcha. Miren qué cosa tan linda. Les voy a dejar una imagen por aquí para que lo vean. Es como... Déjenme mostrarles una de las fondas de almohada. Miren, es como así, como arrugadito. Miren. Ay, está bien bonito. Uy, sí, me gustó muchísimo. Miren qué lindo. Sobre todo me gusta ese color así como rosa viejo. Rosa palo creo que le dicen. Recuerden que aquí les voy a estar dejando el código de descuento. Todos los links de los productos que les mostré van a estar en la cajita de información. También recuerden que ustedes tienen hasta 90 días para... Creo que son 90. Si no es así, se los dejo por aquí. 90 días para devolver algo si usted siente pues que no cumplió con sus expectativas o se equivocó. Todo eso. Por ejemplo, como a mí que quizás fui yo que le puse esto plateado y era dorado. Si quiero cambiarlo pues tienen hasta 90 días muchachas. Recuerden que aquí les voy a dejar toda la información. Si alguna información me faltó también se la pongo por aquí y en la cajita de información. Muchísimas gracias a Timo. Gracias a ustedes por haberme acompañado. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.